Y al fin, luego de mi merecido descanso y de esperar a que las preguntas se calmaran un poco para poder elegir mejor las que me parecieron más interesantes o relativamente importantes de responder, por fin he podido terminar el video respondiendo la jeje, si notan el fondo donde estoy jugando, es porque en algunas preguntas no colocaré alguna imagen de referencia a lo que preguntaron, y en otras si, por ello, me dije a mi mismo, y si dejamos algo interesante o llamativo de fondo, y aquí está, Claro que no serán todas las preguntas que llegaran, así que iniciemos de una vez con el video jeje, Alberto Martínez pregunta, ¿Cuál fue el mejor producto en cuanto a expansión esos productos que ha sacado Konami en este año? Primero que nada, me alegro que disfrutes tanto de mi contenido amigo, y segundo, aún falta mucho para que el año acabe, sin embargo, pienso que uno de los productos que más me ha impresionado fue el de inicio de Codebreaker, Claro, no tiene cartas super rotas, pero entre las cartas links que salen en la expansión y algunas magias y nuevos monstruos que verse del deck principal, lo terminan de hacer uno de los mejores productos que han sacado en un buen tiempo, Claro, los sobres o buster packs tienen lo suyo, pero considero que cuando van a sacar un deck que seguramente alguien compre para iniciar en esto, al menos hay que tener la decencia de darle buenas cartas, y eso es lo que hace este deck, De hecho, hice un deck con solo las cartas que salen en el starter y el resultado final es este, viéndose bastante completo en mi opinión, Alex Geto pregunta, ¿Cuál fue el duelo más complicado que llegaste a jugar? Los duelos que he tenido a lo largo de mi vida como duelista han sido todos muy importantes para mi en algún sentido, y claramente hay duelos que son mucho más difíciles que otros, pero puedo decir fácilmente que mis duelos más difíciles o complicados fueron contra los decks de varios de mis amigos, contra Galaves y sus cuidadores de tumbas, contra Kevin y su cefras y su tan característico ED, así como su antiguo desgagaga, que fue el mejor compañero de duelos, que pudieron pedir mis battery man en sus inicios, y contra los phantom night de Carlos, todos ellos son amigos cercanos míos, y me han ayudado a saber que para mejorar en esto se necesita sufrir un poco en cada duelo jaja, Alfredo Puchaski pregunta, ¿Cuál es tu el que tipo de grind favorito de momento? Como he dicho algunas veces por directo, no veo grinds, así que no sabría decir que arquetipo me gusta más, claro, refiriéndome con respecto al anime, porque si hablamos de arquetipos de la generación links tengo a los Forohair jeje. Álvaro de Barrio pregunta, ¿Cuál es tu deck favorito aparte del battery man? Actualmente el segundo puesto de mejor deck entre mis decks se está disputando entre mis Forohair y mis Luna light, si bien uno tiene uno de los mejores monstruos líder que conozco, el otro tiene muchísima velocidad, o al menos la suficiente jaja, por eso resulta algo complicado ver cuál es mi segundo favorito, es que ambos me gustan demasiado jaja. Álvaro Reyes si vi la pregunta, ¿Harás un deck profile tuyo? ¿Lo están viendo? El deck battery man que uso en físico actualmente, quizá muchos digan que parece una ensalada, y de parte mis 4 años con este deck, puedo decirles que están pendejos si creen eso, y estoy siendo completamente honesto en esto, cada carta que uso en este deck representa los duelos perdidos y ganados, que he tenido alrededor de esos 4 años con este deck, quizá a veces no lo use mucho, pero siempre que tenga oportunidad o lo vea necesario lo usaré, es como si jugara en serie jeje, en fin, intenten no juzgar un deck a primera vista. Carlos Martínez pregunta, ¿Qué sentiste cuando ganaste o perdiste por primera vez? Dios hombre, creo que mi primera derrota fue usando el deck que había hecho con tanto empeño, que fue un deck de sincronía muchísimo antes de que fuera el tipo de los battery man, ese duelo me hizo sentir bien conmigo mismo, ya que creo que fue el último duelo que tuve con el deck de sincronía antes de que lo desarmara por error, y fue, justamente, contra un deck de sincronía, el cual no lo ganó de manera aplastante, de hecho, no me fijé mucho si en la sexto o aquello, me fijé en lo que yo había logrado con mi deck en ese momento, cuantos monstruos de sincronía pude invocar con algo que no era un deck copiado, era creado a partir de cartas que iba consiguiendo por cualquier lado, simplemente, fue grandioso ver mi deck en un duelo real, así que en sí, no sabría decirte que sentí cuando perdí o gané por primera vez, porque todo eso quedó de lado cuando tuve mi primer duelo contra otro duelista. Chucho619x pregunta, ¿Tienes planeado hacer alguna colaboración con algún otro yujituber próximamente? Saludos para ti también Chucho, la verdad que hacer una colaboración sería interesante, pero como mi estilo de videos es más individual, pues se complicaría un poco jaja, aunque igual si alguien quiere hacer una colaboración conmigo por mi bien, siempre pueden hablarme por la página de Facebook o dejarme un comentario respecto a ello. Cristian y Santibáñez pregunta, ¿Si jugarás Vanguard, ¿Qué clan jugarías? Saludos igualmente Cristian y Santibáñez, la verdad es que si jugué un tiempo Vanguard, y actualmente tengo planeado al menos tener un deck para jugar ocasionalmente en algún momento, y el clan que jugaría sin dudarlo sería el Royal Paladin, fue con el que inicia en Vanguard y será con el que regresa el juego. CyberGhost pregunta, ¿A qué edad empezaste a jugar Yu-Gi-Oh? Pues, no recuerdo la edad exacta, quizá a los 8 o 9 años, recuerdo que estaba familiarizado con el juego desde antes de que saliera 5DS, y en esa misma generación fue que empecé a jugar, así que quizá si tenía unos 8 o 9 años, igual tengo un video donde explico detalladamente mi historia con el Yu-Gi-Oh, a muchos les llegó al corazón el video jeje. Daniel LC pregunta, ¿Qué piensas hacer, trabajar o estudiar más adelante, y qué sería del canal según la decisión que tomes? Pues, es una pregunta algo seria, seguramente cuando ya esté trabajando la cantidad de videos, se reduzca a uno por semana o cada dos semanas, eso sí, serían más trabajados en comparación ahora, ya que tengo planeado que cuando ya tenga un trabajo estable, empiece a ahorrar para comprar un equipo nuevo, para poder traer mejores videos al canal, así como otras cosillas, y lo de meterme a estudiar sería algo un poco menos probable a lo de trabajar, al menos en mi perspectiva claro. Dark Capsule pregunta, ¿Cuál es tu máxima waifu? En si no tengo una waifu como tal, estoy algo viejo para eso pero, quizá Tomoko sea lo más parecido aún actualmente para mí, no sé, me agrada verle en el manga e interactuar con otros de los personajes, en el anime fue un tanto más incómodo jaja. Dark Chaos pregunta, ¿Te opinas de la poca asistencia en eventos y presencia en redes sociales en la comunidad de Yu-Gi-Oh! actualmente en comparación a las anteriores? Francamente hoy en día las redes sociales que tiene Yu-Gi-Oh! son suficientes, existen las que son hechas por fans como las que son hechas por la propia Konami, así como las tiendas que venden productos de Yu-Gi-Oh! Asimismo, hoy en día los únicos eventos llamativos son los World Champion Qualifiers, y los World Champion Series, ya que bueno, es el aspecto competitivo del juego jaja, aunque algo que no sé por qué no ocurre es, porque no pasan los anuncios o comerciales que se suben a YouTube por la propia Konami, pero en la televisión y que aparezcan más en los videos de anuncios que se ponen antes de cada video, digo, así podrían tener mucho más presencia. Degmax pregunta, ¿Furro Brownie? Actualmente soy un furro, antes, en mis épocas oscuras, era un Brownie, aún recuerdo que estuvo en algunos de los momentos importantes de la serie, Dios, me siento viejo. Deluxe Lockendero pregunta, ¿Cuál es tu generación favorita de Yu-Gi-Oh? Sería un mentiroso si no dijera, que 5Ds es mi generación favorita por mucho jaja. Drago Guerrero pregunta, ¿En Star Wars qué prefieres, a Disney que es actualmente el canon o a Legends, que vendría siendo antes de Disney? Pues, ambas partes tienen sus puntos buenos y malos, así como muy buenos y muy malos, pero no soy tanto un canal de Star Wars, y no sé demasiado para decidir bien cuál prefiero, para eso estallé su arreban que tiene justamente vídeos, hablando de las cosas buenas y malas de ambas partes. Dracuro Futurmo de pregunta, ¿Wai-Fu favorita de Yu-Gi-Oh? Creo que sería Fairy Tail Snow, no me juzguen, dije que era un furro, solo desearía que no estuviera tan escasa por donde juego Yu-Gi para comprarme la tercia. El Auditor pregunta, ¿Cómo te parece más divertido jugar, en físico o en virtual? Saludos Auditor, pues en sí me gusta jugar en línea, cuando estoy bastante lejos de alguien que quiera tener un duelo conmigo, o cuando no es fecha para salir con amigos y pues jugamos en línea, y en físico es más para sentir ese sentimiento, no sé que cuando juegas cara a cara contra alguien, ver cómo juega, su forma de mover sus cartas, con qué forma trata sus cartas y demás, así como ver si es una persona reservada o más amigable, yo en lo personal cuando juego contra alguien, intento tener conversaciones pequeñas con la otra persona si es posible, así cuando pierdo o cuando gane, se sentirá como un duelo entre amigos, es una sensación muy diferente perder o ganar sin más. El Tío Chao pregunta, ¿Qué opinas del metajuego actual? que está bastante curioso, pero que se termina jodiendo por cierta regla, de la cual hablaré un poco más adelante en este vídeo. X se pregunta, ¿Por qué usas avatares femeninos? Es como bien un manga, simplemente porque quiero tener un avatar lindo, al principio de mi vida como YujiTuber usaba a Peridor, porque no tenía la voz masculina, así que decidí escoger la única voz femenina que tenía en ese momento, y tomé un avatar que me gustara, luego conforme seguía avanzando, se quedó el hecho de seguir usando la voz, por ende, necesitaba un avatar lindo y de ahí, surgieron los muchos avatares que tuve en mi canal jeje. Fanboy Fukasahame pregunta, ¿Cuál es cualquier tipo de YujiO favorito en cuanto a jugabilidad y o diseño? Ese será el de los Ghost Tricks, su forma de juego canestud, los diseños de monstruos de algodín pero con apariencias tiernas, y con ilustraciones muy bien hechas, a pesar de ser dibujos algo sencillos, me hacen tenerlo como uno de mis favoritos, no por nada han habido momentos, donde he querido crearme su deck en físico. Fenix32SPG pregunta, ¿Cuáles son tus 5 cartas de monstruos favoritas en cuanto a diseño o imagen representativa? La Ghost Tricks como sume por lo tierna que se ve, y por la paleta de colores que se usaron, y el Blood por lo aterrador que se ve con esa cara en su estómago, y como saberán, lo coloque como uno de los monstruos aterradores dentro de YujiO Jeje, Creepy Coney por ser un simple conejo, comiendo zanahorias pero que tiene un aura de inquietud a su alrededor, dándole una apariencia genial, Rescuera Vid por lo Muni, muy jodidamente adorable que se ve, y el Ravidragón por ser una cosa tan extraña, siendo la combinación de un dragón y un conejo jaja. Ferbancos pregunta, ¿Cómo hiciste que a tu hermana le interesara el YujiO? Para los que no están al tanto de la pestaña de comunidad, tengo una hermana que le estoy ayudando a armar su deck, el cual es el que ven en pantalla, pero en si no recuerdo bien cómo fue, que la hice interesarse en esto al menos un poco, quizás fue porque ella estuvo conmigo cuando abrí mi deck, el principiante de Yusei vio al pollo el ozónico, creo que así fue como le interesó un poco el YujiO jaja. Este sujeto que no sé cómo pronunciar su nombre pregunta, ¿Qué tipo de música te gusta? Es un tanto difícil decir bien qué música me gusta, soy bastante raro en ese aspecto, por eso, cuando me preguntan qué música me gusta, muestro la lista de reproducción que cree con varias canciones de diferentes géneros, así al menos ya se dan una idea. Gastón Hansich preguntó dos cosas, por suerte podemos responder la segunda ya que la primera ya lo había respondido, y es, ¿Consideras mejor o peor el meta actual en comparación al de la generación de péndulos? Pues si es como dices de tomar en cuenta, que la idea de los links era balancear un poco el juego, pues está exactamente igual, solo que jodieron a algunos decks y otros están ya muertos, mientras que otros sobreexplotan esta nueva mecánica, y terminan siendo los péndulos 2.0. Geoflores pregunta, ¿Por qué eres un trapito? Porque la mayoría de mis subs que sí se quedaron luego de saber que era hombre, aun cuando lo deje en la descripción del canal, empezaron a llamarme trapito Tía Ángel, ambos apodos me agradan y me parecen graciosos, sobre todo el de Tía Ángel, me causa risa porque uno de los combos que hago en Miss Batteryman lo llamo Big Mama Jaja. Ja si el Limón García pregunta, ¿Te gusta jugar duelos en formato tradicional o avanzado? Siempre que tengo duelos son fun el formato avanzado, así se respeta los cambios que implementa Konami cada lista de cartas prohibidas, el formato tradicional sería más para duelos entre decks de primera generación bajo mi punto de vista. José Antonio Pérez pregunta, ¿Quién crees que sea más fuerte, Sengoku o Garp? Será difícil compararlos, pero aquí y hoy, Garpe en su juventud se sabía que combatía el solo contra el legendario rey de los piratas, el cual combatía mano a mano contra Barba Blanca, otra de las grandes leyendas en la vieja era, y que hasta antes de Marineford le llamaban el hombre más fuerte del mundo, por lo que, si usamos a Barba Blanca como medición para esto, podemos darnos una idea de lo monstruosos, que eran los del antiguo era en su juventud, asimismo, se sabe que la fuerza física de Garpe era abrumadora, pudiendo destruir ocho montañas con sus puños, refiriéndose a ellas como si fueran costales de boxeo, y encima, derrotando el taladro de Don Chinhao, que era capaz de partir gran parte del suelo de lugares congelados como si fueran nada, mientras que de Sengoku se sabe poco de sus capacidades físicas, pero se sabe que no usaba su habilidad de fruta del diablo muy a menudo, así que es posible que, así como la uso contra Barba Negra cuando robo la fruta y para pelear contra Roger y contra Barba Blanca posiblemente, así que estarían en igualdad ambos, sin embargo, hay que recalcar que Garpe se ganó el título de Marine Legendario por sus proezas, las cuales eran las que ya comenté anteriormente, y que varias veces rechazo ser ascendido almirante, así que sí, seguramente él también podría ostentar el puesto de almirante de flota como hizo Sengoku, ahora bien, actualmente ambos están muy por debajo de lo que eran antes, de estar a la par con el legendario rey de los piratas, ahora no quisieran que la Marina, buscará conflictos con dos leyendas de las viejas eras ya muy envejecidos, si así es como piensan, y que además, tienen que utilizar diversos planes en la guerra de Marineford en lugar de pelear directamente contra Barba Blanca, pues está claro que simplemente están ya por debajo de sus capacidades, aunque igual siguen siendo monstruos, pero, pienso que una pelea entre ellos de jóvenes sería empate, igual que en la actualidad, prácticamente hacían lo mismo, la diferencia es que Garpe peleaba más cercano a lo que se podría definir como política dentro de One Piece, refiriéndome a que pasaba más tiempo en los cuarteles de la Marina, que peleando cada segundo contra Roger como hacía Garpe, Knazo MX pregunta, ¿te has pensado para tu futuro tras dejar YouTube? Esta es diferente a la anterior ya que aquí, se refiere más a una situación donde deje el canal, pues bien, seguramente esté trabajando completamente, suena duro decirlo así, pero esperemos que pueda trabajar y subir videos jeje, Kamata Kun pregunta, ¿te opinas de la nueva regla de tiempo en los formatos oficiales? Aquí está lo que me refería en una de las preguntas del principio, esta regla jodió por completo el modo de ver los duelos competitivos, vamos, que es un puto insulto que en un duelo entre dos personas que se supone son casi nivel mundial, se tenga que recurrir a esto, es que ya es ridículo, hubo un momento donde un tipo perdió, el de los Gouki, en el último World Champo Qualifier que hubo, y reclamó que porque perdería por tiempo, si el tipo este se la pasó leyendo y ya estaba prácticamente derrotado, a lo que el otro, muy hijo de puta, contesta, que nunca en su vida había leído las cartas del jugador Gouki y le eran nuevas para él, y algo que me dio gracias que apenas el tipo habla con los jueces, se cambia la imagen a los comentaristas, quienes si, estaban haciendo chistes de esta nueva regla, Kamen Rider pregunta, ¿te opinas del doblaje latino de ARC B?, opino que debería ser transmitido por Cartoon Network o algún programa de televisión de manera más amplia, en lugar de ser solo de Netflix, ya que siento que si hicieran lo primero, ¿habrían más jugadores o interesados en esto?, vamos, que acá podrían poner comerciales de Duel Links antes y después de un capítulo de la serie, y sería la mayor forma de publicidad para Yu-Gi-Oh, L Master pregunta, si pudieras tener un monstruo de compañero o de mascota, ¿cuál sería?, el demonio obediente definitivo, que mejor compañero o mascota que un demonio, que en su nombre dice que es obediente jeje, la usuaria de nieve pregunta, ¿crees que tu vida es miserable?, si me lo hubieras preguntado cuando inicie en YouTube te diría que sí, pero actualmente no, de lejos mi vida es muy agradable y está mejorando, Lerzcar pregunta, ¿por qué iniciaste en YouTube?, gracias por el caramelo jaja, pues inicie en esto como una manera de distraerme de mi día a día, como dije anteriormente, cuando inicie en esto mi vida no era precisamente bonita, y necesitaba al menos algo que evitara que me deprimiera mucho, y ahí se me ocurrió darle una oportunidad a hacer videos ocasionales, es curioso, a veces me da por recapitular mis inicios, subiendo videos y me pongo sentimental jaja, LG Locuendo pregunta, ¿crees que Yujiyo tenga que reformular sus reglas?, pues, no realmente, quizás sea injusto la situación de que muchos decks estén muertos y otros estén en la gloria por los cambios, que han habido con el paso del tiempo, pero es que si pasara algo como con Vanguard todo terminaría peor, aunque igual lo de Vanguard solo fue confusión al inicio y ahora todo está tranquilo creo, pero en Yujiyo ya se sabe que con cada cosa nueva que agregan siempre hay confusión y muchas quejas, solo es cuestión de adaptarse, vamos, llevamos casi un año con los links, no pueden seguir buscando formas de decir que el juego está muerto cuando no lo está, Lucas y Fran pregunta, ¿qué cartas o soporte crees que necesita el deck de Yuvel? pues lo único que se me ocurre de momento es un tomate místico y remasterizado que puede usar su efecto cuando sea destruido por efecto también jaja, Luis Eruyeta pregunta, ¿cuál es tu juego de Yujiyo favorito? ese sería sin dudas en el Yujiyo Worldwide Edition, este ira guay tú de él tiene duel, o si, Angel sabe hablar en ruso, a que no se lo veían venir, Matías Muñoz pregunta, ¿crees que el sacar el arquetipo de chicas Magas Oscuras fue buena idea o se quedó corto? jugué contra uno en alguna ocasión, fue contra un tipo que termine ganándole como 7 veces seguidas con mis Batteriman y mis Lunalight, lo curioso es que cuando gané las primeras, se fue, y regresó con, justamente, un deck de Magas Oscuras, aunque antes de eso tenía un deck basado en Dragones Filgran, el cual si me dio problemas, pero pues, tipo Batteriman, bueno el caso, es que noté que el arquetipo tiene pocas cosas llamativas, o sea si se ve bueno y lo puede jugar, pero es que no es tan poderoso como para hacer frente a muchas cosas, igual si te gustan los diseños el arquetipo te gustará sin problemas, yo lo jugaría si no fuera que le suben precios muy locos a algunas cartas del arquetipo, así se pierden las ganas de jugarlo casualmente, aquí entra lo de, con lo que vale el deck de armas algo mejor, Pablo Batres pregunta, ¿Qué piensas o qué metas tienes aquí a 10 años? Otra pregunta basada en mi futuro, pero bueno, creo que tengo planeado ya tener un trabajo estable y un sueldo decente, y si no me he mudado en esos 10 años, es porque quizá compré la casa donde vivía con mi madre, jaja, todo es posible, Pantera Cruz 26 pregunta, ¿Por qué elegiste esos decks para jugarlos o como insignias? El Batteriman fue amor a primera vista cuando vi la carta de cortocircuito, los furro Jair y Lunalight porque soy un furro, y me gustan arquetipos raros o que hagan cosas muy locas, pero sin ser tan rotos para no disfrutarlo, ni tan débiles para que parezca un pésimo fan, y el si verse porque me gustaba la idea de invocar links a lo loco, es como regresar a cuando jugaba sin que lo jaja, Sangre Azteca pregunta, ¿Si fueras un personaje de Yu-Gi-Oh, ¿Te decusarias? Pues seguiría usando a los Batteriman, y creo que sería muy épico verlos como hologramas frente a mí, el combo de y mama literalmente frente a mí, sería todo un sueño hecho realidad, Sebastián Esparza pregunta, ¿Cuál fue tu primer deck? Retrocediendo a mis inicios en el Yu-Gi-Oh ya con un deck original, creo que fue algo así el deck que utilizaba de joven, conformado por cartas de los 3 decks de inicio que sacaron en 5DS, claro que fue evolucionando y mejorando viéndose un poco mejor, pero este en si fue mi primer deck dentro del mundo de Yu-Gi-Oh, y le guardo bastante cariño, Sombro Yo pregunta, ¿Te opinas del deck Shadow? En cuanto al diseño de algunos de sus monstruos, puedo decir que están excelentes, en jugabilidad serían usados hoy en día, y sacándoles de alguna forma mucho provecho, aunque lastimosamente no tuve la suerte, de encontrarme contra uno que en verdad fuera Shadow puro, solo me encontraba con variaciones del mismo, ya vi un sujeto putito que los usaba con el que jugamos yo y a la vice Garibaldi, y se la paso burlándose o haciendo chistes de nuestros decks, cabe aclarar que eran mis inicios con mis battery man, si lo hubiera ahora lo retaría a un duelo para ver si muy macho, Tomás Montero pregunta, ¿Por qué decidiste hacer un canal de Yu-Gi-Oh? ¿Por qué era de lo que más conocimiento tenía, y por qué me pareció interesante subir un video de arquetipos o decks olvidados, así podía hablar un poco de varios decks que me interesaron en su momento, y quién diría que el battery man lo mencionaría y lo usaría jaja, es curioso, ya o 3 años activo en el canal y uno extra fuera del mismo con el battery man, pero no tan completo como para decir que era mi deck principal, por eso digo que es curioso que el battery man lo mencionara en ese video, luego lo terminara puliendo y haciéndolo mi deck principal jaja. Vicente Lake pregunta, ¿Entre todos tus decks actuales, cuál es el más fuerte? El más fuerte es el battery man, y no bromeo, sería raro que mis Luna Light y mis Furuhair le ganaran en poco tiempo, igual en algún que otro momento, le ganan un combate pero le Hugo, pierden los otros 2 de 3 jaja, el kiber se aún no lo pongo contra el battery man porque le faltan algunas cartas, por ello esperaré a conseguirlas para hacerlo duelear en serio contra mis 3 decks, y ver que posición le doy en las filas de mis decks jeje, Vito por Pokémon pregunta, ¿Cuál es tu dibujante gentai favorito? J. Lulavi es mi favorito y mi primera opción, cuando se hablan de mejores artistas o dibujantes gentai, o de Rule 34 jeje, a veces se le va la cabeza y exagiera algunas cosas, o sobredibuja una parte del cuerpo, no deja de dar buenos dibujos, él es Gustavo pregunta, ¿Sigues teniendo la opinión de que querías en vez de Endinion? Por supuesto que si, ese deck lo compraría apenas lo viera a la venta a los lugares donde voy, solo para tenerlo o comprar una tercia de las estructuras de Endinion, y ver si puedo armar un decka decente con esas cartas, claro, los contadores mágicos están algo olvidados y pocas excepciones existen, pero es que sería una buena adquisición, y sería divertido jugar con ese deck, Yuyo el youtuber legendario pregunta, ¿Has pensado en retar a duelos a otros usuarios que se dediquen a Yu-Gi-Oh que no lo sean en sí? No, como dije antes, no tengo planeado alguna colaboración con algún Yu-Gi-Tuber, así que tampoco tengo planeado duelos contra otros Yu-Gi-Tubers, aunque igual como lo dije antes, no me negaré la propuesta o invitación de tener dicho duelo, aunque depende si estoy libre o no para el mismo, 0752 pregunta, ¿Por qué eres trapito, brownie, furry, plantafílico? Y yo le respondo, Oye, ¿Por qué no jaja? Y hasta aquí el video de hoy, duró bastante más de lo que pensé al principio de hecho, antes de despedirme, quiero agradecerles por la paciencia que tuvieron los días que estuvo ausente, y por hacer que el canal esté llegando a los 12.000 subs, de verdad se los agradezco muchísimo, espero hayan quedado satisfechos con las respuestas y con el mini añadido de fondo, y sin más que añadir, me despido, los veo en mi próximo video, adiós.